¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta correr, me gusta la lluvia Me gusta volver, me gusta marihuana Me gusta colombiana, me gusta la montaña Me gusta la noche Que voy a cerrar, sepa Que voy a cerrar, sepa Que voy a cerrar, se ver Que volar sol, volar sol Me gusta la cena, me gustas tu Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido Mi corazón, mi corazón Me gusta, luego me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta, luego me malas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido Mi corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú 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 Mi corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé tú